Raza, les voy a contar algo que está pasando. Hoy, bueno, me desperté a la una, perdón, a las once. Y me acabo de despertar con la noticia de que hay una chica que se llama Diana Estrada que está acusando a un amigo mío, Ricardo, es un viejo amigo. Y les voy a, bueno, para que sepan de qué trata esto, ¿no? Que el amor está diciendo. Y me meto porque, bueno, es algo que están diciendo de mi compa, pero ahí como que me están embarrando a mí también. Y se está saliendo del contexto de esta madre. Y ahorita como está la situación, como están saliendo un chingo de morras a decir sus versiones que hace cinco años pasó esto, hace tres años. Entonces, chéquense lo que les voy a decir. Yo subí un video hace tres años que se llama Gudri cuando era cholo, viaje a Culiacán. Entonces, les voy a poner un fragmento de un video. Escucha lo que está diciendo. Dice mi compa, al wherever tu morro lo tenía sentado aquí. Al Juan Pazurita lo tenía sentado aquí. ¿Tú qué entiendes con eso? Bueno, ahí te va. Es un chiste de peda. Aquí tenía al Juan Pazurita sentado. Obviamente no lo tenía sentado ahí. Pero es como la gente está sacando de contexto las cosas. Así que este güey lo querés, güey. Pero güey. Aguampa. Yo era virgen hace unas semanas. Pero ya no, dice. Hace dos días. Pero traigo un cuate. Pero un cuate. Bueno, decía. Ya son medio virgen, decía la vieja, güey. Yo no, güey. Chicharrón. ¿Qué andaban haciendo? Qué verga, güey. Güey, es que tú crees que las cosas así nomás, güey. Así nomás de qué palabra, no, güey. Tiene que tener un cuate. Güey, es que tú no respiras, güey. Diana, trae, mira. Préstame ese paroto. Diana, ay, yo no sé qué te chupo. Si tuvieras palanca, te chupo la palanca también. ¿Quién se pulió? ¿Eh, chicharrón? Y a la... Ok, ahí va. Esa es la parte importante que tienen que ver. En ese entonces, la chava esta, Diana Estrada, estaba... Wow, era lo más fuerte que estaba sonando. Diana Estrada y su hermano. Son unos youtubers de Tijuana. Resulta que esta morra se subió al tren, ¿no? Ahora ya contó una historia donde no dicen nombres, pero se relacionan con que es mi amigo Ricardo, ¿no? El que se acostó con ella. Y fíjate, en el video estamos mencionando mucho a la chava porque estábamos... Estábamos hablando ese día de unos premios, los premios Elliot, que pasaron en el 2016 o 2017. No recuerdo muy bien. Y mi amigo Ricardo conoció a Diana Estrada en esos premios. Y sí, creo que ahí está una foto que tienen juntos. Y sí, sí, es cierto. O sea, este vato sí se besó con esta Diana Estrada. Pero hasta ahí. Hasta ahí nada más. No pasó otra cosa más. Y pues bueno, ya. Bueno, pasaron otras cosas, pero eso ya es punto de aparte, ¿no? De que sí salimos con unas chavas, pero hasta ahí. En esa peda estábamos platicando de youtubers, ¿no? Que fuimos a los premios. Y como mi compa estaba pedo, pues empezó a decir pendejadas de que... Aquí tiene al Juan Pozzurita sentado en la pierna. Entonces, cuando este vato en esta grabación dice... ¿Quién se...? Yo me culé y dijo el nombre de otro youtuber que nada que ver. Y también me culé a fulana. ¿Quién se la culió? Yo, no, pues tú como a usted. Pero pues aquí es parte del cotorreo. Porque si te está diciendo... Yo le estoy diciendo la corriente de que tenía a Juan Pozzurita sentado en la pierna. Ahí lo vieron en el video. Está diciendo que aquí tenía al whatever temorro sentado. No, sí, sí, sí. Es parte del cotorreo. Pero sale una pinche vieja a querer sacar de contexto eso. Cuando esta pinche vieja... Yo he hablado con ella de este video. Y tengo las conversaciones. ¿Por qué son así? Es que... En serio. Y la bronca no es conmigo. Pero me están embarrando ahí a mí también. Como que yo... Como que yo tengo algo que ver con eso. Y fíjense. Vean el video de la chava esta. No es para que se rían un rato. ¿Por qué? Porque dice puras pendejadas. En serio. Dice lo que dijimos en el video. Estamos hablando de otra vieja. Una vieja que... Y de hecho creo que ese chiste también yo lo he dicho. Yo era virgen. Ah, bueno. Medio virgen. Es un chiste. Pero esta morra quiere sacar de contexto ese video. Porque sabe que a la morra esta le fue bien. Como sabe que hay varias viejas que están saliendo. Y como hay mucho capitán salvaputas. La neta. Se pasan de verga. La neta. No ent... Bueno. Las otras chavas te la creo. Pero esta chava sí se pasó de verga machín. Sí cierto. La neta sí cierto. Mi compa sí se besó con ella. Y no nomás se besó. La morra lo vomitó en los premios. Y sí cierto. Este... Hubieron otras chavas que no quiero decir nombres. Pero que sí salimos. Pero salimos a otro lado. Pero la morra quiere sacar de contexto este video. Ni estamos hablando de ella. Por eso en su video dice... Que yo era virgen. Verga. Que virgen. Virgen el 12 de diciembre nomás. Pero quiere sacar de contexto. Y después publicó el video. Ahorita. Qué casualidad. No mames. En serio. En serio. Que cuando les venga pasando algo de verdad. Nadie les va a creer. Ah, pues mira que... Y fíjense. En el video. Me acuerdo que... Cuando estábamos platicando de los premios Elliot. Hay el vato que sale. El uno que tiene un sombrero. Empezó a decir... Oye, güey. Estaba la Diana Estrada ahí. Me preguntó por ella. Ah, sí. Y empezó a decir... No, esta morra me encanta que la Diana Estrada... Porque no me dejarán mentir. En el 2017 la morra sí era famosa. Y era... Acá era lo más... Lo más fuerte que estaba sonando. Entonces... Yo lo grabé a él cuando él estaba diciendo... O sea, no a mi amigo Ricardo. Porque mi amigo Ricardo es... Es este que está aquí, mira. Es... Es... Es ese, mira. Así nomás dice la palabra, no, güey. Tiene que tener... Pero ya no, dice. Al weber, güey. Al weber, güey. Al weber. Lo tiene aquí, no, güey. Si estás aquí, mijo, hijo. Le digo. Ajá. No voy a decir que salga el weber. Tu morro va a decir... Ay, me sentaron a mí en ustedes. Porque imagínense que Juan Pazurita y whatever digan... Ay, sí. Yo me senté en las piernas de Ricardo. Sí. Ay. Esto ocupa ser muy pendejo para poderte creer eso. Y luego... Bueno, como mi compa de la peda, pues, dijo... Por no decir tu nombre. Yo me acosté, por un ejemplo, ¿no? Con esta... Ari Gameplays. Así. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Cierto, sí. Pero tomo... Yo le censuré el nombre porque... Dije... Ay, no, mames. Dije... Al rato que digan que es verdad. O no sé. Pues, por respeto a las chavas. Y aparte, pues, no son chavas que no conozco. Y luego... Este camarada, este... El del sombrero. Dile, Diana. Dile, Diana. Ay, yo no sé qué te chupo. Estábamos... Estaban hablando de Diana porque, pues... Ah, me encanta que hay una estrada. Decía mi camarada. Bueno, otro camarada. Es del sombrero blanco. Y yo le dije... Ey, te voy a grabar. Lo va a ver. Le dije... Lo va a ver mi video. Le dije... Sí, no hay pedo. Y el vato como aprovechó ese momento para decir eso. Pero tú crees que íbamos a estar hablando de la morra. Y luego para decir... Ay, sí, se acostó con ella. No es cierto. En serio, no. La gente tiene que usar su criterio. La neta. Si está... La gente está muy pendeja para creer eso. Desde adelante. Pero nomás, como te digo. Es como si ahorita saliera el... Whatever tomorrow. Y Juan pasó ahorita a decir que se sentaron en las piernas de Ricardo. Ocupa, están muy pendejos para poderte creer eso. La neta. En serio. Yo no entiendo que aquí... Que aquí les están dando ideas a estas morras para salir a decir esas cosas. Es que sí. Bueno, sí me gusta. Porque las historias que he visto... Están muy sospechosas. Muy raras. Yo me quedo... Yo... Caray. Pero ¿por qué dice? Yo soy así. ¿Por qué esta morra dijo esto? Y luego se contradice. Así lo veo yo. Pero pues esta morra se pasó de verga. La neta. Se pasó de verga. Y luego hasta ahorita. Y luego la morra se pone a llorar. No mames. Bueno. Ya pasó este video, ¿no? El video que subimos. Donde hablamos de la morra esta. Cuando subimos el video. Un chingo de gente empezó a especular. A especular nomás. Fue Diana Estrada la que se acostó con el Ricardo. Eso fue. Pero lo deducieron. Porque pues el otro güey está diciendo cosas de la Diana. Porque pues a él le gusta, ¿no? Le admira. Le gusta como youtuber, ¿no? Como algo inalcanzable. Entonces. Cuando subí ese video. Todo el mundo empezó a atacar a Diana. Tú te acusaste con el Ricardo. Tú te acusaste con el Ricardo. Todo el mundo. Inclusive eso es algo que toda la gente. Que toda la gente dice. Dice. Entonces. Yo le mandé. Diana Estrada estaba una vez en vivo. No sé si era en YouNow. Me parece. Y la Diana Estrada. Creo que están los videos todavía. Donde la Diana dice. No, claro que no. Yo no fui. Y luego la Diana reaccionó al video. Y la Diana dice. Bueno. El de la barbita está guapo. Y ahí está el pinche video. El de la barbita está guapo. Dice. Ah. Pues. Con madre. ¿No? Este. Después yo le mandé un mensaje. Le dije. La chava. ¿Sabes? Y los tengo en Twitter. De hecho. Les voy a publicar en mi Instagram ahorita. Este. No. Pues es que ya ves. Pinche gente habladora. Le dije. Todo el mundo cree que eres tú. Pero pues no eres tú. Y la morra. Sí. Yo sé. La morra dijo. No. Sí. Yo sé que no soy yo. Y la chingada. Y le dije. Además. Hasta vomitaste a mi compa. Le dije. Ah. Sí. No. No está bien. Le dije. Qué bueno que no te aguitaste. Le dije. Porque está diciendo tu nombre. Diciendo esas cosas. De que. Ah. Que te la mamo. Pero pues ya ves. Como es este vato. Andaba un pedo. Le dije. Yo no dije nada. Pero pues me hago responsable. Porque está en mi canal. Y porque yo lo grabé. El vato está. Pues el vato pedo. Y luego se pone así babosadas. Pero pues. Bueno. Eso yo hago. Que yo edité. Y yo lo subí. Pues por lo tanto. Me hice responsable. Y fui. Y le dije a la morra. Le mandé un mensaje. ¿Sabes qué? Pues qué bueno. Que no lo tomaste a mal. No hay pedo. Me dice la morra. No hay pedo. Ah. Con madre. Le dije yo. Y ahora ya. Como salió este pedo. Déjame su tu río. Mira. Cuerdas. Cuerdas. Los pelones. Hijo de su pinche madre. La neta. Y. Vayan a ver el video. La neta. Vayan a verlo. Y. Y si alguien le puede escarbar un poquito más. En el en vivo ese de Diana. Ahí van a encontrar. La verdad. De todos modos. Ahorita les voy a publicar las conversaciones. En mi Instagram. Muy mal. Muy mal. Muy sacado de contexto. Ese video. Y si. En parte tengo la culpa. Para andar subiendo bagosadas. Yo. De ese tipo. ¿No? Por. Porque bueno. Pues. Es a tres años. Y pues. Estaban pedos. Y lo grabé. Pero pues. Pero pues. Están diciendo de la culpa. Mi compa de algo. Y me quieren embarrar a mí. Como cómplice. Mira. Y. Ese pendejo. Déjame. Siento río de él. Mira. Moñoñongo. Y bueno amigos. Nada más quería aclarar esto. Ah verga. Me vieron bien rojo. Quería aclarar esto. Ven. 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 El video de esta muchacha Diana. Y dile que no se pase de verga. La neta. Que no se pase de verga también. Porque ningún. Ahí en el video. Nomás. Está sacado de contexto. De decir. Es que la morra dijo en el video. Es que. Yo era virgen. Pero lo dijo porque lo dijimos nosotros primero. Cuando la morra ha dicho en videos de preguntas. Que se ha costado hasta con 30 güeyes. 28 güeyes. Ahí están los videos de preguntas. Ya me. Ya me. Ya me encabroné. Lo voy a dejar público este video amigos. Dejen su like. Por favor. Y suscríbanse. Ahí los dejo raza. Quédense. Gracias. Gracias. Gracias.